En este video vamos a ver cómo escribir expresiones matemáticas en nuestro libro e incluso algunas expresiones químicas, tal como aparece aquí en la página izquierda con estas expresiones que vemos allí. El Cates es la librería que vamos a usar para que podamos escribir estas expresiones. Aquí en esta página que luego vamos a detallar está la manera de instalarlo, de bajar la librería e instalarla en el libro. No obstante, es algo que ya tenemos incluido en el libro. No nos debemos preocupar por ello. Aquí ya están las librerías descargadas e instaladas e incluso se tiene también una librería para expresiones de tipo químico. Miremos inicialmente cómo escribimos estas expresiones que están acá. Nos vamos a ir aquí al final, donde están esas expresiones. Por ejemplo, el mismo texto Cates que ustedes ven en la parte superior, utilizando siempre la expresión encerrada entre los signos pesos, con una barra inclinada escribimos Cates y nos va a aparecer tal como está acá. Aquí pusimos algunos ejemplos, siempre con este comando de barra inclinada a la izquierda, es el comando de Cates, vamos a decir que escriba una fracción, frac32, que es lo que nos aparece aquí, tres medios. O también la podemos escribir en una forma separada, que automáticamente nos entra y con un tamaño mayor, utilizando dos veces el signo pesos. Encerramos entre dos signos pesos y frac32. Aquí ya una expresión más compleja, que luego miraremos detenidamente para que nos escriba el límite, o ecuaciones alineadas como las vemos acá, incluyendo también un tag que nos permita escribir el número de la fórmula como se suele hacer en algunos textos de matemáticas. Muy bien, vamos a mirar este texto o esta página, que ustedes pueden abrir perfectamente desde el mismo libro Cates, y si nos vamos aquí al inicio de nuestros libros, siempre van a ver allí las fórmulas matemáticas Cates. Al hacer clic acá, se abre lo que acabamos de ver. Entonces volvamos nuevamente aquí, y a la página que acabamos de abrir de Cates. Entonces esta página de Cates nos permite inicialmente, pues practicar un poco con las fórmulas, como las que teníamos acá. Por ejemplo, si escribimos, aquí no lo vamos a hacer con el signo pesos, es en el libro donde lo hacemos. Si escribimos barra inclinada, fraccionario, frac, es la expresión numerador y denominador, nos aparece el tres medios que tenemos acá. Pero podríamos incluir expresiones más complejas en los fraccionarios. Por ejemplo, en el numerador poner tres más X, cuando ya estoy escribiendo la expresión del numerador, no como un número o una letra, sino ya combinado, lo debemos encerrar entre llaves. Entonces, lo mismo el denominador, si voy a escribir, por ejemplo, dos menos Y, que nos aparecería así, o pongamos Y al cubo. Entonces, observen cómo aparece la expresión. Y esto mismo, yo lo puedo escribir en nuestro libro. Supongamos que en lugar de tres medios, quiero tener esto, la expresión que acabamos de hacer allá. Entonces, voy a guardar, voy a actualizar, y voy a Cates. Observemos que es la misma expresión que obtuvimos aquí para Cates. Es la misma expresión. Entonces, podemos seguir practicando acá, para ver cómo se escriben otras expresiones. Por ejemplo, esta que obtuvimos acá, les escribiríamos F' de X. Ahí nos va apareciendo. Igual, cuando se trata de límites, entonces hay una fórmula que se llama LIM, de límite. Por eso ven que ahí apareció. Y obviamente debemos colocar hacia dónde tiende ese límite. Entonces, guión bajo, y entre llaves, voy a colocar las llaves acá, le voy a decir que cuando X tiende a cero, entonces ese tiende, también con barra inclinada, tú, cero. Observen que aquí nos apareció. Y si quiero utilizar un integral, entonces, barra inclinada, int, de integral, hay una parte, nos aparece una integral, guión bajo, podemos decirle, por ejemplo, desde 1, y con exponente, hasta dónde quiero que vaya. Supongamos hasta t. Desde 1 hasta t. Y luego pongo la expresión matemática, como la que tenemos allí, que es FRAC 1, y el denominador es X más 2. Y nos va apareciendo. Y obviamente, el de X. Si yo no quiero que el de X me quede pegado, tan pegado a la expresión, puedo utilizar, barra inclinada, coma, para que deje un espacio. O puntricoma, también deja espacio. Entonces, son formas de practicar directamente, desde la página de Cates, algunas expresiones que queramos utilizar. Si quiero trabajar con, con ecuaciones, alineadas, como están acá. Entonces, para eso se utiliza lo siguiente. Se utiliza, una expresión, que tiene un inicio, begin, o begin, y le decimos, alinear. De esta manera. Y cerramos esa expresión, en alguna parte, para que no nos aparezca ese rojo, que está abajo. al final, la cerramos, y ya, aquí está, diciéndonos que hemos escrito algo bien. Entonces, empezamos a escribir las ecuaciones, como las que aparecen allí, como aparecen acá. le voy a escribir, 3x, menos 5, menos 2x, igual, cuando se trata de ecuaciones alineadas, el igual hay que escribirlo así, y le decimos, igual a 8. Pasamos a la otra línea, para un salto de línea, se utiliza dos barras inclinadas a la izquierda, y seguimos con la siguiente expresión, 3x menos 5, más 2x, nuevamente, el igual lo escribimos de esta manera, a 8. O sea, que la va alineando. Vamos a ir, a la siguiente expresión, 5x, igual, a 8 más 3. Aquí nos faltó, el salto de línea, muy bien, y entonces vemos como lo va alineando acá, ya el resto pues, lo pueden seguir ustedes practicando. Entonces, en este libro base, es el que han descargado, para trabajar con Cates, hay, un breve tutorial, de cómo utilizar expresiones matemáticas, de las más complejas, por ejemplo, esta que está acá, la podemos hacer, de la siguiente manera, no necesariamente, como está ahí, podemos decirle, que x, es igual, allí lo que tenemos, es una fracción, pese a que aquí utiliza, es el comando over, podemos utilizar tranquilamente, el comando de fracción, utilizar numerador, y denominador, que es lo que vamos a hacer, enseguida, y el numerador, tiene, menos b, el más menos, se utiliza este comando, pm, que es plus minus, o más menos, o sea, que allí no apareció, la raíz cuadrada, es sqrt, raíz cuadrada, y dentro de unas llaves, colocamos el radicando, que en este caso, es b al cuadrado, b al cuadrado, bueno, debería haberlo colocado acá, b al cuadrado, menos 4ac, entonces, ve que estamos obteniendo, lo que está allí, y eso dividido aquí, el denominador, rosa, y observemos que, son expresiones, similares, a la de over, que podemos usar, siguiendo con el tutorial, podemos utilizar, fórmulas matemáticas, químicas, pero eso lo haremos, posteriormente, el caso de vectores, por ejemplo, si yo quiero escribir, el vector a, es bec, de vector, y entre llaves, ah, ahí no aparece el vector a, podemos utilizar, expresiones, voy a colocar aquí, un salto de línea, por ejemplo, quiero utilizar, nabla, que es una expresión matemática, que se utiliza, en matemáticas superiores, o sea, que ahí no apareció nabla, barra inclinada nabla, o si quiero colocar, una letra griega, por ejemplo, alfa, ahí nos aparece alfa, o chi, ahí nos aparece chi, o teta, nos aparece teta, o podemos utilizar puntos, por ejemplo, dot, es un punto, aquí no lo reconoció el cátice, pero si le decimos que es, c dot, de círculo, si no lo reconoce el cátice, también podemos utilizar expresiones de conjuntos, el para todo, por ejemplo, for all, aquí lo escribí mal, el para todo, o si quiero utilizar, el exist, ahí está, el aproximado, vamos a borrar todo esto, por ejemplo, yo quiero decir, o escribir, raíz cuadrada de 2, ahí la tenemos, esa aproximada, entonces, aprox, no aparece el aproximado, a 1.4142, son expresiones que podemos utilizar, fácilmente, o si la raíz cuadrada, que yo quiero, o si la raíz que yo quiero, no necesariamente es una raíz cuadrada, sino que tiene un índice, entonces el índice lo colocamos entre corchetes, por ejemplo, la raíz séptima, de x a la 5, por ejemplo, entonces entre corchetes, ponemos el índice, bueno, son, aquí también están relaciones, la pueden consultar, en, en el libro, expresiones como, por ejemplo, de sumatorios, o sumatorias, también, como lo decíamos anteriormente, el subíndice, podemos colocar igual 1, con guión bajo, aquí, se me fue algo erróneo, guión bajo, y entre llaves, igual 1, y, y, si quiero, decirle, hasta dónde va, por ejemplo, hasta n, ahí la tenemos, y si en lugar del sumatorio, quiero un productorio, entonces, le ponemos, esta expresión, entonces, son, formas de utilizar, el cátice, en el caso de las integrales, si yo tengo, esta integral así, como lo vimos ahora, nos aparece esa integral, pero si le agregamos, esta O, nos aparece la integral de línea, muy bien, que más podemos ver allí, el caso de matrices, muy similar a lo que hicimos, con las ecuaciones alineadas, también se utiliza la expresión, begin, y, en este caso, no la vamos a decir alineada, sino que le vamos a decir, que va a utilizar una matriz, y que es una matriz, que utiliza brackets, bueno, nos falta poner allí, los valores, que es, por ejemplo, la primera línea, vamos a decir, que va a estar, X, y, 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 Z, por ejemplo, en, salto de línea, y en la siguiente línea, va a estar, por decir algo, 3, y, 7, y, menos 4, entonces, ven que así vamos construyendo nuestra matriz, nuevamente aquí, ponemos esto, y aquí, digamos, menos 1, y, 4, y, pongámosle 131, como para variar la situación, entonces, ven que aquí, de esa manera escribimos la matriz, utilizando brackets, pero si quiere utilizar llaves, en lugar de brackets, entonces, ponemos aquí, B, entonces, en lugar de corchetes, vamos a utilizar llaves, nos quedaría de esta manera, o si queremos usar paréntesis, P de paréntesis, es fácil como de recordar, es paréntesis, o si queremos utilizar líneas verticales, de esta manera, como en el caso de los determinantes, es sencillo, si queremos utilizar doble barra, entonces, lo hacemos con V mayúscula, también se puede utilizar, este tipo de expresiones, combinatorias, si yo quiero, por ejemplo, en el caso de una integral, integral, y, a mí me dio que la integral, es elevado a la X, fue el resultado, como aparece allá abajo, pero lo quiero evaluar, entre A y B, entonces, puedo utilizar, esta barrita inclinada, y luego poner aquí, en el subíndice, por ejemplo, entre 1, y 3, entonces, como se ve muy pequeña la barrita, hay una manera de agrandarla, y es diciéndole, A grande, y, bueno, aquí es, Bic, A grande, antes la agrandó un poquito, que quedó muy pequeña, más grande, o sea, con, barra inclinada, Bic, que, puedo agregar otra G, no, no nos exageremos, que esa es otra manera de, de incluir, aquí, otras formas de utilizar puntos, el infinito, es muy importante esto, hay, dos formas de escribir, infinito, in, así está como está acá, o también, podemos utilizar, infin, es otra forma, de pronto, para el que utiliza, el idioma inglés, es más fácil recordar este, y para nosotros que usamos, el lengua española, es más fácil recordar este, a ver, que más podemos utilizar allí, tachar o cancelar, eso es, es algo importante, por ejemplo, yo quiero, tachar, un número, o una expresión, por ejemplo, quiero tachar, x más uno, entonces, haría esto, vamos a borrar todo esto, para que no nos enredemos, incluso, si yo tengo una expresión, como un fraccionario, voy a, colocar numerador y denominador, estoy tachando el numerador, y supongamos que en el numerador, tengo, en el denominador, tengo x más uno, por x más dos, y este x más uno, lo quiero tachar, entonces, le decimos lo mismo, cancelar, y voy a cancelar, es este, y observemos que es una manera, ah, pero que me gusta más, ponerle como un colorcito, a ese cancelar, entonces, le podemos decir, color, por ejemplo, rojo, este que está acá, le pusimos ese color, y lo mismo, podemos hacer, con este que está acá, le vamos a copiar, ponerle en color rojo, muy bien, entonces, son maneras de, incluso, el color lo voy a haber puesto, antes del cancelar, aquí lo puse, pues después, pero en fin, ustedes ya van practicando, las ecuaciones alineadas, que ya lo habíamos visto, para poner un número, una ecuación, utilizamos, la expresión, tag, para indicar el número, de fórmula, que vamos a tener, y entre llaves, y entre pesos, colocamos el número, entonces, aquí aparece, bueno, ya, ustedes pueden consultar, incluso, en este mismo texto, la documentación, y se van a encontrar, con muchas más expresiones, aquí las están abriendo, que, nos permite, tener, pues, las funciones, o, las expresiones, que está soportando, el cátice, es una gran cantidad, de expresiones, overline, para una barra, en la parte superior, o underline, para una barra, en la parte inferior, los diferentes tipos, de acentos, delimitadores, para poner, una expresión, más grande, recuerden, que utilizamos, el BIC, o podemos utilizar, un B con B mayúscula, o, B con doble G, eso nos va, agrandando, las expresiones, en fin, ya es cuestión, de consultar, bien sea acá, o consultar, en el libro, de Cates, las expresiones, matemáticas, también hay, fórmulas químicas, que ya, pues lo dejo, para que lo consulten, en tanto que no son, muchos, van a escribir, libros de química, pero, también son muy fáciles, de, de entender, por ejemplo, si quiero escribir, H2O, pongo la, el comando CE, que es para indicarle, que es una expresión, química, y simplemente, H2O, y la reconoce, o, esta otra, fórmula química, Sb2O3, también la reconoce, H+, o, elevador a 2 menos, pero esto ya, pues, para los químicos, que entienden mejor, es muy fácil, de, trabajar, esas fórmulas químicas, y se pueden escribir, muchas expresiones químicas, que, ayudaría bastante, bueno, ya es cuestión, de consultar, de practicar, y, obviamente, pues, no siempre estaremos, utilizando, todas las expresiones, matemáticas, o químicas, que ofrece el Cates, sino, una cantidad, reducida, que solemos utilizar, en un capítulo, o en un libro, por ejemplo, un libro de cálculo, pues, vamos a utilizar, muchas integrales, muchas derivadas, y, límites, que ya, acabamos de ver, cómo lo podrían hacer, es algo sencillo, ayuda bastante, recuerden que, hay que utilizar, pesos, pesos, para, escribir, las expresiones, matemáticas, y, doble pesos, si queremos tenerla, separada, y, con un tamaño mayor, bueno, eso es todo, de, insisto, es cuestión de practicar, hasta pronto.